Es que dejé de jugar fútbol, dejé de entrenar. ¿Cuáles eran tus lesiones? Me habían operado de la rodilla, del cruzado, del menisco, y batallé con, bueno, un tema muy íntimo que mi familia no me aceptaba por ser gay. Entonces era muy difícil para mí jugar fútbol. O sea, no podía ni ir a entrenar porque me faltaba ese amor de mi familia, de mi mamá, y... O sea, perdí la pasión por el fútbol. Fue algo como que nunca lo escondí. A los 18 años tuve mi primer novia. Desde ese entonces fue que mi familia como que... ¿Te apartó? Me apartó un poco. Para ellos era algo... No era normal. Ellos no entendían. Yo les decía, o sea, soy la misma persona, soy la misma Yanely, sigo siendo mujer. No tiene nada que ver si me gusta una mujer o un hombre. Eso no importa. Pero a ellos, pues, nuestra cultura es... Sí, somos más conservadores. Sí, o sea, me aparté de mi familia. Sigue jugando fútbol. Pero después de varios años yo ya no podía porque yo necesitaba el amor de mi mamá. O sea, poder llamarla en las mañanas, mamá, ¿cómo estás? ¿Te dolía el alma? Me dolía el alma muchísimo y por eso fue que perdí el amor por el fútbol. Conforme fueron mejorando las cosas con mi familia, ya que fueron entendiendo un poco más, poco a poco los exponía a mi vida, fue que sentí esa pasión por el fútbol de nuevo. Me di cuenta que nunca la había perdido, siempre estaba ahí, solo que estaba batallando con unas cosas que necesitaba resolver. Estabas como pasando por una transformación, por decirlo de alguna manera. Era como reencontrarte incluso con vos mismo. Exactamente. Para mí es el partido de tu vida ese. Es un proceso, como es un proceso para mí, entendí que es un proceso también para mis papás, para mis hermanos, para mis amigos. No es algo que dices, ah, soy gay y ya. No, es algo que lo vivo todos los días. Y hoy la familia es íntima mamá, papá, hermano. Sí, hoy en día es totalmente diferente, me aman, me aceptan, o sea, mi mamá habla de si tengo novia, si hay algo. Con orgullo. Con orgullo de todo, sí, 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 sí. Ay, sí, eso es mejor que ir al mundial. Sí, 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 sí. Después de todo lo que conversamos, me quedó algo súper clarísimo y es qué importante es ser auténtico. Y la verdad que te felicito por eso, Yanely, porque sos bastante, bastante auténtica. Soy muy orgullosa de eso, porque yo sufrí muchísimo. Yo siempre he estado luchando contra alguien que me decía que no, no puedes ser tú. Y yo siempre he creído que en mi corazón una persona debe ser lo que el corazón quiera, no importa lo que diga otra persona, porque así es que la persona es realmente feliz. He pasado por momentos difíciles donde a veces digo, wow, no sé si, no sé si puedo, no sé cómo lo voy a hacer. Pero lo que sí sé es que vale la pena ser Yanely. ¿Cuánta complicidad necesitamos también de la familia, no? En el momento más difícil de mi vida nació mi sobrino, mi primer sobrino. Y para mí él, hasta me da mucho sentimiento hablar de esto, pero él es mi ángel, mi todo. O sea, en el momento que él nació, siento que cambió mi vida, porque me dio como un propósito más grande, ¿entiendes? Bueno, pero la producción todo sabe de esto, todo. Está al tanto de toda tu emoción, de todos tus sentimientos. Entonces yo lo que quiero es compartir con vos este momento que tiene que ver justamente con la emoción de él, de vos. Hola, tía, amor. I want you to know that you inspire me to have you a healthy lifestyle. I love when you come over, we cook together, and I love you to play soccer. Every time I think of you, I can do soccer. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Por qué es tan especial para vos tu sobrino? Bueno, él nació en el momento en que yo sentía que, o sea, ya no tenía ganas de vivir. O sea, fue el momento más difícil de mi vida. Y cuando él nació, no sé, sentí que era, o sea, era un momento difícil no solo para mí, pero para mi familia también. Y creo que él nos dio vida a todos. Nos ayudó como familia a reencontrarnos, nos unió. El niño tenía creo que un año. Mi cuñado lo despertó, entré, lo vi, lo abracé. Y en ese momento, él también me abrazó con sus ojitos así, dormilones. Me abrazó y yo entre lágrimas sentí su amor, sentí su... ¿Aprobación? Su aprobación de mí. Y creo que eso, en ese momento dije, vi las cosas de otra manera. Lo que es el amor puro. Lo que es el amor puro. Había que cerrar heridas. Exacto. Reencontrarse. Y ahí el sobrino vino a sellar. Vino y... ¿Y hoy cómo es todo esto? ¿Cómo vive esto? La verdad que nunca esperé estar así con mi familia. Ellos me aceptan completamente, me aman, son muy orgullosos de mí. Y hasta mi sobrino una vez, él tenía cinco años, dibujó una... como un stick figure. Yo, mi novia, él y su hermanito Tiago y todos nosotros cuatro agrado de las manos. Ajá. Y para mí eso fue algo súper, súper padre porque es un niño de cinco años y que entiende lo que es el amor. Son sabios, claro. Es amor puro, incondicional. Es amor puro. Ahora, ¿en algún momento tus papás han hablado con vos y te han dicho, perdonanos porque en aquel tiempo era muy difícil para nosotros? Era como vos naciste gay, no nosotros y para ellos es algo súper diferente. Sí. La más difícil fue con mi papá porque él es un hombre mexicano, macho, o sea, ¿me entiendes? Entonces, y esto fue hace poco, se disculpó conmigo, eso fue un momento muy importante en mi vida. Mi hija, perdón, o sea, él mismo me dijo, fui cobarde, te amo, eres perfecta como eres. Entonces, escuchar esas palabras para mí era como otra luz en mi vida. Así es el perdón. Quiero preguntarte, ¿esta mujer qué le diría a aquella niña? Si hay algo en la vida que te hace feliz, si amas algo, si amas hacer algo, sea lo que sea, sea una persona, sea una pasión, hazlo. Hazlo sin importar lo que diga la gente, lo que piense la gente porque el amor siempre, siempre, siempre persevera y alcanza. Si tuviéramos a esa niña hoy aquí, ¿qué le diría a esa futura mujer? Que vale la pena. Esperar. Vale la pena esperar, vale la pena sufrir, vale la pena el sacrificio. Ahora vos siempre que hablas de tu familia, hablas incluso de tu mamá, de cómo te ama, cómo ha mejorado todo esto, tu relación con ella. Para mí mi mamá es la persona más fuerte en mi vida. A jalarte la oreja. Siempre me dice que ella está viviendo sus sueños a través de mi vida. En el fútbol mi mamá siempre ha sido mi fan número uno. O sea, cada video que subo en mis redes sociales, te lo juro que ella lo ve mil veces. Y no estoy exagerando, te lo juro que lo ve mil veces. Debe tener una admiración inmensa. Me lo dice todos los días, cada vez que le llamo, cada vez y se pone a llorar, se pone muy, o sea, de felicidad. Sí. Y eso me alegra la vida, me motiva a querer seguir. ¿Vos estás orgullosa de vos? Sí. Siento que lo vivo con un propósito, no solo de ser feliz para mí, pero yo trato de vivir mi vida para que otras personas vean que es posible. ¿Cuándo puede ser el espejo de otra persona? Claro, bueno, lo que se me hace bonito es que ustedes entiendan, comprendan lo que he vivido. Y eso para mí es algo muy, muy padre. Se los agradezco mucho. Ahora, cuando clasifiques a Tokio, la primera que le vas a dar una entrevista es a mí. Claro, claro. Y tú vas a estar de comentar y se va a dejar de ver el partido. Por favor, por favor. Dicen los argentinos que con agua no se brinda, pero... No, con agua dos veces, así que... No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.